No sé, Peter No sé, Peter, creo Va a estar muy lindo Me gustan esos humos instant Y ya vamos al partido Ahí está Nos encontramos ya dentro del bind En el que supone último partido del día Nos queda una plaza Para otorgar a esos playoffs en este grupo B Se han colado ya, como decíamos Los chicos de Eloquenz y ahora la duda Será otro ruso o se nos meterán de lleno Los portugueses, la novedad Del día de hoy, los chicos de S2V Que de momento viene de hacer un muy buen partido Pero ahora tiene un rival de muchísima entidad Casi todo el equipo atacante En torno a esta zona de hookah Donde Leite ya ha visto el percalis, echa para atrás Que va abriendo hueco, con esas flashes Creando mucho espacio, pero fíjate, esas balas de pintura Como ralentizan por completo la entrada de S2V Sí, al menos la gente de Too Many Questions Estamos viendo que tienen a Sage Mantienen esa Sage que venían mostrando en split Y rápidamente es un movimiento de S2V para poder pushar Por corte, amigo, para qué caminan Si ya se escucha Vienen trotando como los caballos locos No va a sorprender a nadie Sobre todo porque se reseta Tiene ahí esa cámara ya colocada Para ver toda la información El one way La cárcel es buena Pero aún así consigue zafarse muy bien ahí la jet Viene a buscar igualmente la kill Ghost en mano Pierde el duelo Se lo acaba ganando Rast Y es una kill muy importante también La que acaba conectando Jonai Cuidado con ese fuego Con esa incendiaria de Rast Que se llevaba una de las primeras kills También la de Fresh para poner las tablas Descansa La maldita ahora de Andik Se cae Jonai al suelo Los portugueses que van perdiendo integrantes Ahora la ventaja numérica La tiene el equipo de El one way Perdón De Pero le ha durado bien poquito Olycerá que saca trabajo importantísima Se queda solo Leite Toca la spike Va a buscar el ángulo Vaya mochita con la classic Uno para uno Caracolea Ha visto el dash de jet Viene a buscarle Está prácticamente a la bala Camis Puede acabar en tragedia Vamos a ver Tienen que está jugando con el entero Pero es que no necesitaba morir Morir A ver No sé si es positivo Me parece que Leite debería haber muerto Porque ahora se queda con una ghost Pero pierde la economía Y sin dinero No sé si es correcto Me gustaría un tap Para poder Sabes que es la primera vez que veo esta situación Me gustaría un tap Para saber la economía particular Del señor race De la señora race A ver A ver La economía Ah Bueno Sí 1400 Mantiene No, está bastante parejo igualmente Hombre, teniendo en cuenta Que sus compañeros han comprado Serifs y Bakis Pues bueno Imagino que el chaleco lo ha comprado El chaleco pequeño Creo que lo Sí Yo lo podría tener de antes Quizás tiene uno en puntuación ¿No? No solamente uno O una cosa así muy pequeña Claro Habría que ver Cuanto chaleco le queda Pero de todas formas Ahí si mueres con la spike Cami Tampoco te dan el dinero Sí, sí Te dan el dinero Vale, vale No te dan el orbe Antes te dan orbe También Ya no te dan el orbe Vale, vale Ojo Bueno, pues plantando ya Muy rápida la entrada de S2V Intentando jugar al retake Aquí los chicos de Too Many Questions No se quieren meter en líos Spike colocada Bueno Se presenta que le van a acabar comiendo La vaca Que no tiene efecto Le pegaba la balita Bueno, más bien el cartuchito Alicera en el cuerpo Pero se lo tanqueaba valientemente Ese bridge Sin demasiados problemas para ellos El posplan que parece bastante bueno Andy que va ganando terreno Acompañado de la race De late O sea, si consiguen alguna kill Ahí está rastan Los portugueses que siguen empleando Diferencias único para tres Todavía otra kill más Por parte de compa Late que aparece con la voz Para acabar con RLZ Pero esto sigue siendo territorio Dominio portugués Y una que amplía Se queda solísimo El bueno de late Que acaba cayendo La mano de rastan Eso sí Desde la tumba Con las balas de pintura Con la piñata Se lleva alicera Pero no puede evitar Que ese dos subiera Hasta la segunda Y excelente Pedro Porque estamos viendo Que ese dos subes Ha encontrado el éxito En el punto de A Veíamos que en el pistol Dominaba la parte de lamps Con tres jugadores Aguantando de esa zona Luego veíamos Como esa jet Le jugaba ese fado Le tiraba el dash Se ponía detrás del punto de Perdón Detrás de verde En el punto de A Ahora mismo lo que tenemos Es un Casi no te diría Que es un rush Pero es una acción En contacto Y empiezan a correr En la parte corta de A Muy bien por parte De la gente de esos subes Que llega al segunda ronda En el marcador Dos a cero Pero ahora viene lo bueno Pedro Si, si Ahora ya tiene armas El equipo De Too Many Questions Y vamos a ver Si es capaz de Anotar este ataque Ya más complicado Por parte de su B Está claro Es que de momento Cami te diría Que el late necesita compañeros Está siendo el único defensor El único jugador De Too Many Questions Que consigue ganar duelos Con normalidad Ojo Se viene de entrada en B Se están ejecutando Bastante bien Un par de cortinas De humos Por parte de ese brimstone Para dar mucho terreno Rask que ya está comiendo La zona de codo Pero el que se impone es Rask Con esa banda Él se lleva a su homónimo Del equipo contrario Se cae compa Y ahora aparece Se receta Con ese cypher Para sacar a Killian Ahí Buen refrán por parte de hoy Y Federa Cuidadito Se duela Importantísimo Lo va a ganarle Se están imponiendo Se están imponiendo Los chicos de Too Many Questions Se queda solo RLZ Desde Juca Se lo va a llevar También el letón Anota la primera Too Many Questions Perfecto Perfecta la defensa Tenían ese brimstone Que tiraba el humo Adelante En la parte previa De larga de B Y lo que teníamos Yo pensé que iban a robar el orbe Igualmente se tira para atrás Jugada desde el bu Y veímos como Tiraba unos pasitos A los Michael Jackson Yéndose en retirada Sacando alguna kill Que otra El brimstone De Too Many Questions El señor Rask Que tengo una novedad También Bueno una novedad Para mí Es un jugador Muy conocido Con muchos labureles En el Rainbow Six Mirá que la otra Recién estábamos hablando De Rainbow Six Mirá quien aparece Ese señor Rask El brimps Y luego obviamente La defensa del CRZ Como le gusta decir Como lo bautizara El señor Ulises En esa parte de Mayo Mayonesa Ese hueco que tiene La parte de B 2 a 1 en el marcador S2V Trató de correrlos Tratarlos Pero no fue suficiente Para la gente de Rusia Mayonesa que también Si no me equivoco Cammy se llamaba Brax ¿No? Por el jugador americano Brax Sí ¡Ay amigo! Sí verdad Uy Las cuchillitas Que no conectan Y Leith Que acaba aprovechando Ese fallo de Rastax Para sacar la kill Andy que conseguía una doble Plantándose muy bien En defensa A las 2 many questions Y si le vuelve a poner esto Tremendamente dificultoso S2V Tremendamente cuesta arriba Una kill de CRZ Para darle un poquito De empaque Ojo mira Opciones a la ronda Y cuidado con el movimiento De CRZ Que puede pillar la espalda ¿Cómo está el CRZ? Le está activando Todos los skills Lo está aguantando Los dividió Doble kill Uno Y dos Que sencillito Que fácil lo hace el ruso Pone el empate Too many questions Espectacular Muy bien Gracias a CRZ Aguantando y pujeando Por esa zona de hooka de A Perdón de hooka de B Lo que tenía Es que tenía la ventaja De saber Hacia donde estaba Dirigiéndose el equipo Y potencialmente A tener tan bajos jugadores Fíjense Ahora mismo en el mapa Se puede ver como pujea Porque él sabe Si quedan dos jugadores Del equipo rival Probablemente tomen el TP Tratando de marear un poco Las rotaciones del equipo De Too many questions Pero fue más inteligente Pone el 2 a 1 En el marcador Otra vez Que ese 2v Trata de pujear En avanzada Muy rápido Y no le sale bien Dos veces consecutiva Quiero un poquito más Me gustaría un poco de fakes Y también de que Lo que decía Kapuka El hecho de que van todos Muy juntitos Es como en algún momento Si lo empieza a notar Esto la gente De Too many questions Puede ser un problema Para la gente de eso De sube Te permite rotar Mucho más rápido Y bueno Fíjate Este doble posicionamiento En la zona larga Por parte de Rassi Y de Ser Reseta Acaba saldándose Con la vía De los intentantes de Sedo Sube también Cae Olicera Manos de Leite Es un 5 para 3 Empieza muy bien La ronda Es verdad que es un equilibrio De 2k Que venía Sedo Sube Con apenas una series Y una Stinger Pero de momento Una ronda muy sencillita En la que apenas Ha sufrido daños El equipo de Too many questions Que aquí puede aprovechar Para hacer mucha economía Para sumar unos cuantos orbes Y para ponerse por delante En el marcador Que conocemos como B7 De jugar Al 4-1 Al 5-0 No todos juntitos En el CSGO El mejor equipo portugués El mejor equipo Se podría decir ibérico De momento Y ahora mismo Estamos viendo En la gente de Sedo Sube Ese estilo tan marcado Portugués Estoy totalmente de acuerdo Contigo Cami Es muy muy de la escuela portuguesa Y bueno No corren eh No le hace falta Más que su Phantom Para acabar con esa kill Se resiente que va a ir a por ellos Y efectivamente Los acaban corriendo Como me dice Cami Doble kill también Para Andik Ronda completamente limpia Para que Tumen Y cosas sencillito Se ponga con ese 3-2 Y además ya Con un par de ultimates Hasta tres Disponibles en Seitz En Princeton Y también en el propio Soba Que ventaja Tengo ganas de ver Alguna apertura En esta siguiente ronda Recién lo que vimos Se fue una Trataron de entrar un poquito Tocar la parte de largo B Corta de A Y finalmente Trataron de decidir Poder entrar por la zona de baños Pero luego Como lo veíamos Como se dice en Argentina No sé si estás al tanto De esta A los petes se los corre No sé si conocías la frase A los petes A los noobs se los trotea Al trote se les dice Y es lo que hacían finalmente En ese 4 Creo que era 5 5v3 que tenían Pero sin firepower Sí señor Aprovechando que Los rivales estaban blanditos Se han envalentonado Los rusos Y han conseguido limpiar Sin demasiados problemas Bueno comentaba Que tenían tres últimas Disponibles en el equipo También tiene dos muy importantes Furia del Cazador Y Rolling Thunder Por parte de S2V Para poder acometer Esa entrada En la que parece Va a ser la bomba de B De Hanas Sizer Anclando un poquito La rotación del TP Y la zona de corta La zona de Ajuca Mientras que sus cuatro compañeros Llevan por larga Comiendo mucho terreno A ver la cámara del Sizer Se resenta Puede sacar información Ha visto a dos tíos Colándose por codo Tiene toda la info El equipo de Tumenecuestros Ahora sí Una otra es que consigue La doble Que viene el duelista portugués Dos kills importantísimas Y mientras tanto Han cogido el TP Para darse la vuelta De nuevo Por el spawn atacante Me gusta el movimiento Porque van a volver para B Pero Leite Me parece que está Un paso adelantado Y está oliendo la jugada Ojo con Leite ¡Vuelve a Leite! ¡Vuelve a Leite! La mayonesa Como dices tú Se la acaba llevando El portugués Y Leite consigue una kill Pero ya no puede Con Lizer Era un dos para uno Que acaba Llevándose El gato al agua Y el equipo portugués Se queda solo Fresh Metidito En el spawn Defensor Y no puede con Rastas Que venía De hace un par de rondas Kami Fallar con esa Blade Storm Entrando por corta Por Lamps En la bomba de A Pero que aquí Su entrada por codo Ha sido una exhalación Le han visto llegar Y aún así Ha pegado dos balas imponentes Después conseguía La kill del Cypher Y la verdad Que ha hecho un rondón Sí Y la verdad Me parece que también Fue un poco greedy Andy Como queriendo buscar sus juguetes Tal cual El personaje de Toy Story Abriéndose en elbow Tratando de matar A un jugador Pero Rastak se adelanta Y hace una pequeña Brochette de doble kill Muy interesante Que abre la alta Para la gente de S2V Y me gustó el movimiento Grandes Grandes Mi round control Recién de que vimos De S2V Manteniendo gente en B Y tomando TP Engañando Dividiendo el equipo contrario Y volviendo a atacar en B Me gustó Sí señor Estoy contigo Me ha gustado también Lo que ha planteado Aquí el equipo portugués Y además En un momento importante Cambio venía con racha De tres Too many questions Han parado la racha De los defensores Julio del Cazador Que acaba dejando tocada La save Le está trackeando muy bien Pero las caderitas Acaba esquivando perfectamente Mientras tanto Fresh y Leite Aprovechaban el caos Para generar dos bajas En favor de su equipo Taja numérica Para Too many questions Y bueno Andy Que pelea férrea Nada que ver lo que vimos En el primer partido Me parece que ahora mismo Estamos viendo un S2V Que finalmente viene a jugar Contra este equipo De Too many questions Que de momento Le pudo defender muy bien Están haciendo una Setup interesante De la agenda de Too many questions Poniendo a un Brimstone En la zona de Elbow Defendiendo en B Pero en la zona de A Tienen ese jugador de Sage Que es el señor Andy Que constantemente pone El muro en recto En la parte De la entrada de Baños Entonces claro Eso ralentiza muchísimo La entrada rápida Que tiene S2V Me parece que S2V Tiene que entender Que primero tiene que Dominar Baño Está atacando demasiado rápido Por esa zona de corta de A Y luego Al no tener Baños Claro Es difícil Porque te puede estar atacando De múltiples ángulos a la vez Cuando quieres intentar Colocar esa spike Me está gustando más La defensa de Too many questions Pero tenemos Habemos partido On fire Señor Pedro Sí, totalmente Está muy muy igualada La contienda Sin duda alguna Me ha gustado mucho El movimiento aquí de Andy Lo vamos a repetir de nuevo Ese baiteito Resucita el compañero Aprovecha para piquear Y no le da ningún tipo de opción A uno de Lucera Que se ve Completamente superado Por ese movimiento De las Sage rusas De momento Como decías Tenemos partido Hemos tenido una pausita táctica Entiendo que por parte de S2V Para intentar Como decías Camin Adaptarse un poco A esa defensa Que estaban planteando Por ahora To many questions Una defensa bastante férrea Dejando al margen La ronda de pistolas Y la consiguiente Solo ha conseguido transformar Una ronda de armas Una ronda de full buy El equipo de S2V Y eso puede suponer Un problema Sí, sí, sí Completamente Vemos como ahí Hacen de vuelta La entrada portuguesa Cinco jugadores juntos Está buscando la cámara ¿No? Ay, lo que dios Entiendo que buscando la cámara Como decías Pero aún así Lo sacan aquí El refrán de Oliveira No va a poder Rastas con CRZ Aguanta bien el Cypher Que tenía el apoyo De hasta dos compañeros Uno ha caído El otro es la resa Y sobrevive Yonay con esos shock Darseñó precisamente Al Eid Ahora sí que se queda solito Ahora sí que no tiene Ningún apoyo inmediato El bueno de CRZ Todo está en sus manos Con la vandaliza Sí Está completamente A tope de vida Pero no le va a bastar Para poder con la Phantom De Yonay El portugués Que pone a los suyos Una ventaja Le va a dar tiempo Incluso a Golicera A coger ese orbe Para acercarse más A ese Rolling Thunder 2v3 ahora 3v2 para la gente S2V Pero se mantiene Andy Está aguantando Y le oleó la jugada Madre mía Le va a estar aguantando Detrás de esas cajas verdes ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Upa! ¡Sí señor! ¡Qué movimiento individual Tan impecable Por parte de Andy Que lo decías Kami Iba a tener Mucho impacto en la ronda Y encima Como viene a apuntar Tiene ese muro Va a poder recuperar El control de la Spike Se le ha puesto La ronda muy Muy Cuesta arriba De RLZ ¡Soma tiene cruce! ¡Perfecto! ¡Pues ahí está! ¡Buah! ¡Qué rondón de Andy! ¿Cómo va a irteado aquí al final Kami? Sí, 100% Me parece que se adelantó Un poquito la gente Y eso sube ¿No? Asumió Que la gente De Too Many Questions Se iban a ir Indefectiblemente Para esa zona de B De estar juntitos Y no La verdad que Cuando llegas a un Siguiente nivel Puedes esperarte Que juegue un jugador De cada lado dividido Sobre todo Si tienes 2v3 ¿No? Si estás jugando un 3v2 Puede ser que los dividas Y que obviamente Tenga que elegir El equipo contrario Donde tenga que poner Su mayor mayoría de fuerza Pero este caso No fue el caso Tenemos quinta ronda Para la gente De Too Many Questions Y fíjate que Entre las últimas 6 rondas Ha ganado Solamente una de armas La gente de eso sube Es verdad que Ha tenido muchas oportunidades Sobre todo en la última ronda Pero me está gustando Lo que estoy viendo En defensa de Too Many Questions Sobre todo en la parte de Andy ¿No? Sí señor Andy con las hechas Está impecable Y bueno Ahora además toca Kami Equilibro 2K Ronda muy dificultosa Para ese 2v Y sobre todo Porque empieza además Con ese momento de ese reset Que estaba agresivo En larga db Conseguía esa primera kill Buscando ya prácticamente Al jugador de fuente Y ahora pues Con un RLZ tocado En esta inframe numérica Ronda muy muy difícil Para ese 2v Y te iba a comentar Kami No sé si tienes la misma percepción Del mismo punto de vista que yo Pero me da la sensación De que a Rastra Le veo mejor con armas Que con la Blade Storm Cada vez que usa La tormenta de cuchillas Cada vez que usa El ultimate de Jet No termina de conectar No está acertado con ella Está complicada Acá tenéis un ejemplo más Espectacular Sí, sí Incluso con una shorty Es capaz de sacarte una baja Y luego en cambio Coge las cuchillas Y no se le ve tan duro Desde que le nerfieron El click derecho En las cuchillas No es igual, ¿no? Lástima para él Efectivamente Yo creo que por ahí van los tiros Pero bueno Se queda muy solito Aquí el El pobre compa Y vamos a ver si No, si no hay Le va a limpiar perfectamente Andy Que ya había venido En rotación Desde la bomba de A Para poner esa sexta Es verdad que solo pierden Un integrante Con esa kill de suerte Que decíamos por parte De Rastas Pero amplía diferencia De Scammy Están ya tres los chicos De Too Many Questions Y las sensaciones Siguen siendo muy buenas Para los rusos Claro, porque veníamos diciendo Que una sola ronda ganada De SOSUBE con armas De las últimas seis rondas Y ahora estamos hablando De una séptima ronda Donde ganan seis de las últimas La gente de Too Many Questions La verdad están haciendo Una diferencia bastante notable Y más o menos Como que toda esa iniciación Veloz que tenía La gente de SOSUBE No la puede transmitir Después de ese timeout De decir Bueno, vale ¿Cómo le podemos hacer diferente? Ahora mismo estamos viendo Una estándar Creo que Si no me equivoco Es la primera estándar Que estamos viendo Ojo Manios Pelea Manios esta vez Vamos a ver Porque Andik Al final Ha salido Totalmente ileso Yo pensaba que Por lo menos Alguna balita Le iba a caer A las seis Del conjunto ruso Le tiraron el muro adelante Podrían haberlo Hecho tropezar Entre comillas Con ese Molly Si lo tiraban más adelante Pero igualmente Es la seis Se curaba Bueno Pues ese primer intercambio Como decías Cami Ese intento de conseguir Lo va a lograr El equipo de SOSUBE Pero sin haber hecho Ese daño inicial Que podría haberles Dejado en una clara ventaja Para afrontar esta ronda Como decías La estándar Muy divididos por el mapa Para los chicos de SOSUBE Con ese doble posicionamiento En baños Que ahora ya desmontan Para centrarse en el ataque En la bomba de B Donde ya espera Como no El Seifer de SOSUBE Que además siempre tiene El apoyo directo de RAS Permíteme interrumpirte Ahora mismo Le han tirado dron por baños Y luego baliza por baños A pesar de no tener baños La gente de TUMB Tiene control Por lo menos De donde aproximadamente Puede estar la gente de SOSUBE Me gusta lo que ha hecho La gente de SOSUBE Y ahora encima Van a entrar en la zona de B Bueno pues ahí Como decías tú Como te gusta decir Cami Para entrar todos Con el estimulante de combate Y poder disparar rapidísimo Sobre todo con esas bandas Que aprovechan muy bien La cadencia de disparo En apenas 25 segundos Todavía no se efectúa El plan de la Spike Intentando ganar todo el terreno Posible en esta bomba de B El equipo de SOSUBE Para que ese plan sea Mucho más sencillo Mucho más asequible Baliza también Por parte de RAS Para acelerar a los suyos Pero no puede Con olicera Si impone el Breach portugués Que aparece La Spike que ha sido plantada Y se reseta Que estaba agazapado En uno de los humos Consigue la doble kilo Perdiéndome la doble kilo Perdiéndome la tercera Triple de CRZ Se queda solo RL El Cypher Es que va a acabar Tenemos 4K Cami 4K 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 Madre mía El póker de kills Que saca de CRZ Gritando el Cuando terminara La gran jugada Aquí estamos 8-3 7-3 No me equivoco Perfecto 7-3 7-3 En el marcador Too many questions Sabemos que tienen Teamplay Si Sabemos que tienen Individualidades Si Cuando no hablamos de Andy Hablamos de CRZ Si no hablamos de CRZ Hablamos de los pulleos de late Me está gustando muchísimo Que estaba defendiendo La zona de B La gente De Too many questions Es verdad que no hacen Muchos cambios de setups Pero simplemente Tienen buenas defensas Armadas No hay más Y la IRLZ No acompañó la jugada Pensando que iba a poder Encontrarse alguien Que tomara el TP Quizás ahí Podría haber estado Ingresando desde Juca O molestando un poco Justamente liberando De esa zona Lo que a posteriori Puyeara el señor CRZ Que es un error mínimo Aquí Pero le costó la jugada Con 4 kills Justamente llegando De ese lugar De Juca Muy paciente Muy paciente Ahí el 6-3 La verdad Y al final La paciencia muchas veces Efectivamente Correcto Trigger Discipline Viendo pasar a los rivales Sin disparar Hasta encontrar La mejor situación Bueno Otra Otra Equilibre 2K Otra ronda muy difícil Para ese 2V Que además arranca Con esas balas de pintura Por parte de él Y está acabando Contrastar CRZ Que sigue subiendo Kill tras kill Que barbaridad Que performance Que partidazo Nos está regalando Bueno Que gran jornada En general Porque los 3 partidos Que le hemos visto Ha estado pleitónico Otra más Y cierra Fresh para poner el 8-3 Aparte que lindo Que es como juega CRZ Porque tiene mucho criterio De cuando tiene que abrirse No es alguien desesperado Fíjense en esta reacción Que tiene Dispara Sabe que están aquí los 2 No se apresura Sabe que tiene el firepower Juega a distancia Le pegan una mocha Pero igualmente gana el duelo Muy tranquilo Quizás otra gente Se hubiera abierto de primeras En la celda Un poco en peligro Pero él no lo hace Me gusta muchísimo este jugador Es la primera vez que lo veo La verdad Nunca había visto a la gente De Too Many Questions Pero me está gustando mucho Ya me gustaba Rask Del primer mapa Luego me está gustando A Andik Ahora me está gustando CRZ desde los últimos mapas Y ojo porque se viene una buena Ay, 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 ay Cuidado, cuidado Que bien ha estado Yolai Ha salvado al equipo Ese cierratelones Podía haber sumado 2-3 bajas Pero el salte Perdón El soba de los portugueses Que hasta rapizona Si fíjate Como aprovechan también Andik y presle Para limpiar La ronda que se queda En 2-2 El hurto neuronal Del portugués Para buscar un poquito Información Tiene localizado El jugador delante Se defiende muy bien Rask con ese Con esa incendiaria Bueno, por lo menos Van a sacar el plan No, lo cancela Con el golpe orbital Se abre el cielo En favor De los rusos Aún así La quien no termina De llegar Le hiciera que aguanta Carajoleando En turno al Saez Le quedan 19 puntos De vida Y como viene Apunta Scami Llega por la espalda Se reseta Se lo espera Relzeta En el duelo de Seif Así por el portugués Se queda solito Rask a 20 puntos De vida Este retake Parece casi imposible Tiene doble steamp Tiene también un humo Pero no va a poder Contra este fogo cruzado Que plantean los portugueses Y el humo Directamente Era esa Cuando se abría en corta Si lo mataba Relzeta Perdón Si lo mataba Rask Relzeta Podría haber partido Porque sabíamos Que tenían poca vida La gente de Olicera El señor Relzeta Con 19 HP Vimos Bueno, un todo por todo Aquí en la corta de A Poniendo ese muro Para poder hacer Con ese Con ese puño Con el cierre a telones Como bien decía Me gustó el dash Porque ese dash Hizo confundir Justamente a la race Que se giraba un poco Hacia la izquierda Esperando Monetizar con ese dash Que hacía la jet Por parte de la gente De SOSUBE Pero luego Cuando se quiera Hacer a la derecha A una tremenda kill De Jonai Que lo que hace Es justamente Matar a ese ser a telones Si no me equivoco Si no va a jugar Y luego lo que hace Termina la ronda Con ese 2v1 Excelente Muy bien Para mí sinceramente Cami Como bien apuntas El héroe de la ronda Jonai Esa kill Mira que llevaba poquitos Estaba el tío Con apenas 4 kills En prácticamente 11 12 rondas Pero esa kill Ha salvado Ha salvado los muebles Y se ha ido al descanso Ese 2v1 Anotando la cuarta Ronda de pistolas Como decimos siempre Cami En esta sí que consideramos Que es importante Por el resultado Que bien Como se ocultó Dentro del humo Para que no le explote La cara La señora rumba Hace una kill Yo justo mencionaba Una sola kill Que tenía en el partido La gente El señor kumba Esperemos que pueda Mejorar un poquito Su marcador personal Para la gente De su de sube Plante ya finalmente Ahí está Respectuando el plant Sin demasiados problemas Too many questions Y bueno Vamos a ver Si puede jugar al retic Aquí El equipo luso Uy ese muro Después de esa Muy buena baja Que conseguía Con esa frenzy El dron de Jonai Que va a encontrar ahí A uno de los jugadores Lo acaba marcando perfectamente Sale Andy Capiquier Desde el AM Se topa Con la voz de rastas Que ya cae al suelo Se reseta con la doble A partir también Frez RLZ que tradea Se lleva por delante A su homónimo Del equipo rival La ventaja numérica Se esfuma Se queda Estran un 2 para 2 Y a ver si se lo sube Pueden excusar la SPA Y va a ser complicado La asoman dos líos Frez con el darro Consigue acabar con Jonai Y además con la Classic Se lleva RLZ Amplia diferencia Hasta un mini cuestión Se va nueve ronda Excelente entrada En la corta de A Estábamos viendo Con división de humos La verdad que lo hacían muy bien Esta primera kill Espectacular de compa Muy bonita Porque aparte saca la información ¿No sabe que nadie está Pucheando? Sabe que es la típica rumba Que alguien tira Para más o menos hacer Como que estás viendo Por la zona de B Pero a pesar de eso No puede dar Hacer el retake La gente eso Sube Ya al final se quedan Dos v2 Pero no tienen humos Entonces no pueden tirarse De cabeza A defusear la Spike Era un poco difícil Por eso decía Que estaba más que Done Que Donete Con ese También con ese Con ese Molly Perdón Que tiraba el señor Se me escapó Ruka Ruka ¿Cómo se llama el nombre? Raku Rask ¿Cómo se llama? Rask Con el señor Rask Está tirándolo Desde el hueco de corta de A Pero esta es otra ronda Me gustó también El muro de la 6 Uy otra vez Y te iba a decir también El shock dart Linda De refresh 3K Bueno pues vamos a ver Ahora consiguen Colarse esto Y lo hemos visto también Por parte de S2Sube En una de las rondas De la primera mitad Que se internaban En la bomba de A Sin demasiada oposición Conseguían plantar la Spike Con relativa rapidez Y ahora pues Obviamente jugando Al repetir que S2Sube Una vez más Lo que pasa es que claro Con la peculiaridad que a mí De que van con Classics Aquí ha invertido Muy poquito el equipo lucha Y si quieren limpiar lamps Tenemos que ver Si van a poder Pushear con este muro Ahora se encuentran en el muro Y con 500 clásicas Ojo a Andy Bueno pues las clásicas Que les ha costado Lo suyo romper el muro Como decías Cam Y aprovechan De que es en situación Para sumar la doble Otro shock dart Madre Pero ese está Vamos como Guillermo T Qué puntería Donde pone La flechita En este caso El dardo eléctrico Pone la kill Y se reseta Que venía también Cubriendo la zona de baños Para cerrar Y poner ya Cami cuidado Dobles dígitos Para tu mini questions Qué cultura Pedro Guillermo Tell Por favor Acá Gente Robin Hood ¿No? No Guillermo Tell era de Robin Hood No 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 Guillermo Tell era el holandés este De la manzanita Que le ponía la manzana en la cabeza Y pum Flechazo Ahí certero Por algún momento Me confundí con el de Robin Hood Donde no le permitía pasar Robin Hood también era otro buen arquero Cami Por eso era el generoso El que robaba al rico Para dar de comer al pobre Era prácticamente la madre Tresa de Calcuta Guillermo Tell Robin Hood o Legolas Uff Pregunta complicada Yo soy muy de Legolas Cami Nuestra generación es más de Legolas Me parece Sí Vale, vale Bueno Y eso que la filosofía de Robin Hood No me disgusta Pero Legolas es mucho Legolas Ojo a la entradita por Cuca Vamos a ver Ese dron de Fresh Que está buscando mucha información Ha visto que por lo menos La parte del ascensor estaba libre Y veníamos de una entrada rápida En A para una entrada rápida En B Relzeta prueba fortuna Sabes esa cortina de humos No consigue conectar ninguna bola Se le cuela a ese receta Pero lo puede ganar el duelo Esquiva muy bien con el dash Dejando toda la ventaja Para que Relzeta pueda atraer A Rastach Que también saca otro aquí Y de hecho son dos Esa banda en la carga del diablo Viene Fresh a morir un poquito de paz Pero sigue los refrags Sin favor de eso Los portugueses aguantando Muy bien el post-clant Y consiguen el retake a base De refrag Refrag y más refrag La receta es refrag Y refrag Y refrag para la gente De eso de sube Que obviamente también Too many questions También quiso jugar Ese mismo juego ¿No? Pucheando por encima De su propio muro En la zona de elbow Bastante greedy No le sale bien Por poquito No le sale bien a hacer receta Pero lo que vemos Es que justamente Es un RLZ Con Rastach Que pueden defender esa zona Y después a posteriori Jugando el 2v1 Lo gana compa Que repito Tiene pocas kills Pero las últimas que está dando Son muy importantes Realmente para la gente Importantes Sí señor Y algo que comentabas En la primera mitad Cami Es estilo portugués De jugar 4 más 1 De jugar muy juntitos Pues ahora lo estamos viendo Con los refrags Que decíamos Esos refrags Tienen lugar Porque los lusos Están jugando De la manita Así que hay un compañero Llega al siguiente Y lo acaba vengando De forma muy muy inmediata Eso les ha propiciado Poder hacer ese retake Bueno 5-10 Ya llueve un poquito menos A ver si esta reacción Le puede valer ese 2v Cami Para ajustar un poquito El partido 100% Y lo que pasa Sucediendo en baños Madre mía Esto no es una historia Narrativa de ninguna película Ninguna fiesta en el baño Cuidado Vamos a ver Porque hay que guardar La distancia de seguridad Eso, eso Covid mediante En la época en la que estamos Sí, sí Covid free En la zona de baños Por favor No semi-aglomerim No semi-acomune Gente Cuidado con Leite Que se está encontrando Ahí con un hueco En la zona de hookah Entrando a Lime Ahora sí Obviamente Desvela su posición Con esas balas de pintura Y esos disparos de Vandal También para intentar Anclar a los 2 jugadores Que defienden la bomba de Lime Llega la furia del cazador Conecta con 1 Conecta con 2 Que está dando fresh Le llamamos el Guillermo Tell Y es que sea Con shockdars O con furia del cazador Está sacándolo Muchísimo partido De las habilidades de Sova Y ahora aparece Jonai Que dice Bueno, yo no tengo la ulti Pero sí que tengo Una buena phantom Y sé usar la 4 para 4 Andy que pone la ventaja Además resucita también A ser Rosetta Se le pone ronda muy de cara ¡Uno, shockdars! ¿Pero qué está pasando? ¡Que me cae! ¡Oh my god! ¡Ay, Ralf! ¡Aca solo! Andy que se lleva RLZ Y Leite que cierra De verdad Que alguien me explique Lo que está haciendo Fresh con el Sova Me parece Que lo que es interesante De la propuesta Y lo que le permite Justamente a este Guillermo Tell Russo Es el hecho De que cuando le dominan Tanto espacio El único lugar Donde queda Donde sabemos Más o menos Donde no puede estar El rival O que perdón Que debería estar el rival Porque el resto de los lugares Ya está limpiado Por sus compañeros Es donde él Ya apunta directamente El shockdars Me parece muy inteligente La estrategia Obviamente que hay Mucha individualidad Por parte del señor Fresh El Sova De la gente De Too Many Questions Pero creo que también Es un tema de equipo ¿No? Porque si el equipo Te limpia todas las zonas Sabes que el último recoveco Probablemente esté ahí Pero encima Si tiene tanta efectividad ¡Ey! Con la furia de cazadores ¡Chucrack! ¡Ay! ¡Ooooy! Rastas Que no Que no Que no Que no Uses la Blades Storm Que uses armas Que te va mejor amigo Doble kill para Rast Que intenta reaccionar Compa Pero se ha colado ya Vamos a ver Que se abre el cielo Se abre el cielo Llega se llega El peor mental Por lo menos Para ralentizar un poquito El push Y mientras tanto Late que consigue Otra kill más Para darle Mucha ventaja A tu mini questions Cami Estamos ya rozando La ronda 12 Es un 2 para 4 Es verdad que están tocados Y cuidado con el movimiento Como viene a puntas Por parte de RLZ A ver si es capaz De dar la apuñalada Nada Ya le han detectado Eso sí Se pasa la cortina de humos Le viene a buscar Le hacían el doble pick Y era late Quien se conseguía Llevar esa kill Se queda solo Yonai En este 1 para 4 Va a poder con Andik Pero sigue siendo esto Casi casi imposible Le cae también El shock dart Otra vez Haciendo daño Fresca ¡Qué barbaridad! Tremendo El duelo de Sobas Flecha por aquí Flecha por allá Rompe el muro Se la acaba pasando Puede aguantar el portugués Converte 1 para 4 1 para 2 El tiempo no sí Se le va echando encima Otro dardito ¡Oiga! Shock dart Madre mía Yonai que también ha prendido Pero no se esperaba Rask No se esperaba el doble posicionamiento En la APS 12 rondas para tu mini questions 7 puntos de partido ¡Qué rapidez! ¡Qué velocidad! Y esto me hace acordar también Las entradas que tenía Team Eretics Dejando esos dos humos Cuando están entrando En la zona de corta de A Justamente lo estábamos viendo Entre medio del coche Y también de lo que sería El punto de verde Contra lo que sería La pared izquierda Y con esos dos humos También lo que tenés Es que si puyas por baños Realmente limpias todo Es lo que hablábamos antes también Es la metodología Que tiene la gente De Too Many Questions Que recién también Hay que decirlo Sufrió demasiado Ese 4v1 No debería haber perdido Tantas hombres Y es verdad Que tiene muchísima economía Para poder jugar Tenían 8 match points Bueno ahora tiene Perdón 7 match points Es demasiado Acá vemos la buki coreana En la parte de hookup Es que no le tiene más chances A la gente de 0 sube Es do or die Sí señor Es winner go home O a playoffs O a casita Y dar las circunstancias Y con el poquito dinero Que tenían Que a mí Ronda complicada Por fortuna Para ellos Tienen 3 ultis Para defenderse Sí, sí, sí O sea Se la pueden aprovechar Muy indigresivo En fuga Que no sale bien Leite con la doble Es el resultado Que ya se ha colado Y además Buscaba El sombrerito Buscaba la información Con ese hurto neuronal Llega ahora sí La furia del cazador Quizá un poquito tarde Y aún así Con el sol Ha sacado la kill Cuidado Porque la furia se hace daño Se ha llevado a Leite Pero se vuelve a quedar El solito Era 1 para 5 Prácticamente Camilo A buscar Rask Y aquí cierra Tu mini questions Tenía de fías Cami 7 8 9